Está con nosotros, como siempre, Coach Tevide, y vamos a conversar sobre un tema bien interesante, algo que quizás no hacemos todo el tiempo, por lo que no nos preocupamos. Vamos a reinventarnos. Buenos días. Muy bien, muy bien. ¿Qué es reinventarse, Paul? Bueno, vamos a definir la reinvención. La reinvención podríamos hablar de que son tres aspectos, transformación, cambio y un nuevo comienzo. Y prácticamente las tres cosas se basan en lo mismo. Es volver a empezar algo que tiene que ver más con el interior que con el exterior. A veces pensamos que poder reinventarnos tiene que ver con las cosas externas que nos están pasando. Sin embargo, nosotros podemos seguir viviendo la vida que vivimos si no hacemos cambios en nuestro interior. Se dice que es muy difícil, porque toma tiempo como volver a empezar. Hay gente por muchas opciones, porque te da pereza, porque te da miedo, entre otras cosas. Porque el día a día te come. Exactamente, porque te come el día a día, no se reinventa, ¿es cierto? Pero mira, yo diría más que eso, es que nosotros hemos aprendido en nuestra vida inconscientemente a reinventarnos desde que somos niños. Porque los procesos de cambio que vamos teniendo desde que somos niños, para adolescentes, adolescentes, nos van obligando a hacer cambios inconscientemente, no lo vemos como reinvenciones. Pero desde el momento que yo me quiero ver de una manera diferente, una manera guapa, yo me trato primero de crearme una confianza a mí mismo y lo expongo a través de mi ropa, a través de mi comportamiento. Eso es una reinvención. Claro que sí. Y si tú utilizas esas herramientas que has aprendido, pero que no le has prestado atención en tu vida, la puedes aplicar en todos los momentos de tu vida. Muchas veces esa reinvención viene porque toca, y muchas veces esa reinvención viene porque me provocó. Dice, ay, voy a remodelar, por ponerte un ejemplo, la casa, o voy a, no sé, a emprender algo nuevo, un negocio. Pero, por ejemplo, una persona que de repente está en un status quo súper agradable, tiene un trabajo maravilloso, está casado súper bien, sus hijos tal, y de repente la vida lo obliga a reinventarse, ¿cuál es la diferencia entonces entre esa situación y la persona que simplemente hoy quiere pintar la casa? Es que ahí definitivamente hay situaciones que yo le llamo situaciones de quiebre, que no están en tu control. Y, por ejemplo, tú puedes estar desarrollando una profesión en la que tú te sientes cómodo, pero no tienes una disposición o no tienes el control de que la empresa donde tú estás trabajando cierre. Entonces tienes que volver a empezar una nueva vida. Y yo en ese momento, en ese proceso, yo lo que hago es invitarlos a que se conecten con su esencia. ¿Qué es esa esencia? Es creer en lo que es posible. En algún momento de nuestra vida, nosotros a veces hasta nos vamos alejando del propósito de vida, nos acostumbramos a la vida que vivimos, sentimos una insatisfacción, pero no la detectamos. La hacemos como que ya es parte de nuestra vida. Y esos son los momentos y las oportunidades que tenemos en la vida para poder conectarnos a esa esencia, a lo que yo quise hacer en mi vida y nunca lo desarrollé. Claro, Paul, ahora pasa mucho con las redes sociales, que la gente tiene como esa necesidad de mostrarle a los demás que siempre hago algo y que voy a la playa y que me tomo un café todo y queremos mostrarlo. Entonces ahora está más que nunca de moda esa expresión de que si quieres que las cosas salgan diferente, actúa diferente. ¿Sabes? Es algo así. Yo lo dije como de chapulín, pero yo lo dije. Entonces, ¿sabes? Es así, que si quieres que la vida cambie, no sé qué, empieza a generar cambios. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Ajá, eso mismo. Entonces, eso es como la moda y la gente lo está como siguiendo y todo el mundo ahora quiere hacer algo diferente, pero la verdad es que no siempre en buen panameño el tiro te sale bien. Sí, entonces, ¿cómo hacemos? Porque bien has mencionado que hay reinvenciones obligadas y ahí está pues que creemos que voy a renovar mi vida, voy a pintar el pelo amarillo y se te quemó. ¿Cómo haces tú cuando intentas reinventarte y no te salió bien? Es interesante lo que estás diciendo, ¿no? Y es que a veces queremos mostrar lo que no somos y la autenticidad se ve. Sí, cuando tú haces las cosas, mira, si te pones a ver en las redes sociales, los videos o los que tienen más seguidores, son las cosas que son originales, que no las piensan tanto. Mientras tú más las creas, mientras tú más las piensas, tú te vas alejando de tu esencia. Entonces, lo que hay que conectarse es con eso auténtico que uno tiene y mostrarlo. La pregunta sería, ¿para qué yo quiero mostrar algo en la red? ¿Es para tener seguidores o para realmente mostrar algo que estoy haciendo en la vida? Para ayudar a otras personas. O ayudar a otras personas. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Pero es válido tu propósito. O sea, es válido si el que quiere subir algo porque quiere subir más seguidores es su problema y el que quiere subir algo porque quiere ayudar también es su problema. O sea, lo que pasa es que tiene que ser algo que vaya auténtico contigo. Tiene que ser algo auténtico porque si no eso se ve, la gente lo percibe. Eso es un tema como una intuición que uno tiene de que hay algo allí que no cuadra. Por eso yo invito a las personas primero a creer en sí mismos, creer en su esencia, creer en lo posible y como segundo paso es descubrir lo que yo nací. ¿Para qué soy bueno? Y a veces es un tema muy difícil porque uno sabe para qué es bueno en muchas cosas. Pero yo les preguntaría a cada uno de ustedes, díganme una sola que sea lo mejor que ustedes hacen en la vida. Algo que ustedes han podido identificar. Y a veces a uno le cuesta llegar a eso. Yo pensé en cinco o cuatro. Tienes cinco o cuatro cosas que sabes que uno es bueno, pero ¿cuál es la que más, 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 más? Vamos a quedarnos con eso. Vamos a quedarnos con eso. Porque ese pensamiento te lleva a profundizar. Gracias, Paul, por estar con nosotros. Tus redes sociales. Donato Paul en Instagram. Paul de Coach en Facebook. Síganme y entra a mi página web. www.poldonato.org Por culpa de Paul me quedé en el aire porque me preguntó, dije, ¿en qué eres bueno? Y me quedé así, dije, ¿qué eres? Yo tengo varias. Mentira. Pero bueno, usted piensa en casa. Yo sé. En qué es bueno, desarrolle eso en lo que usted es bueno y reinvénte. Sé que es muy importante darle a nuestra alma, a nuestra vida, como quien dice ese refresh. Gracias.